¿La salida de Paipa va a sustituir la variante que anunció la ministra del transporte el año pasado? No, o sea, inicialmente... ¿O es independiente? No, es independiente, es independiente porque se están haciendo los estudios y diseños, que es lo que tiene conocimiento el municipio, para hacer la variante, ¿sí? Entonces estas glorietas son como una solución a la problemática que se generó por el empate del plazo urbano con el municipio de Paipa, ¿sí? Que son dos glorietas. Hasta el momento, ¿esta es la primera glorieta? Se está haciendo la primera glorieta, que es la del sector de Corinto. ¿Y la segunda glorieta dónde se está? Es en el sector del cementerio. ¿Que es así, obviamente, todavía no la han... Está, sí, está pendiente la adquisición de un predio para poderle dar inicio. Ok. ¿Van a construir un puente pedatonal en la glorieta actual, que es lo que está pidiendo la gente, los vecinos del sector? Sí, en este momento hay dos puentes, realmente son cuatro puentes para construir, que es uno el puente ubicado en el sector de Romita, el otro puente que es precisamente en la glorieta de la aldea de Corinto, y el otro es la rehabilitación del deprimido y la construcción del puente de Vianey y la rehabilitación o construcción del puente del cementerio, ¿sí? No tengo el valor específico, pero es un convenio que hizo en INVIAS directamente con la gobernación. Quien los va a ejecutar es la gobernación de Vianeyacá. Ok. ¿Cómo inician una obra en este sector de la glorieta, pues poniendo en riesgo como la vida de tanto los peatonos como los conductores que van por ahí? Porque primero no hay como una adecuada señalización y segundo están trabajando con el flujo vehicular normal. Sí, pues en ese aspecto se ha tomado, junto con la BTS, el consorcio Solarte y Solarte, se han hecho varias socializaciones donde se han determinado pues los procedimientos para garantizar la seguridad, como son algunas zonas peatonales, paleteros y otras ya que son de señalización tanto horizontal como vertical por parte del consorcio. ¿Qué son paleteros? Son las personas que detienen el tráfico vehicular provisionalmente. Hasta el momento no han tomado como esas medidas en cuanto al tema preventivo. Precisamente ahorita van a hacer algo allá en la glorieta, ¿no? Es que precisamente el municipio como tal puede intervenir a manejar el paso de lo que es la movilidad como tal, de ese sector y lo ha hecho con la Secretaría de Tránsito y la Policía de Tránsito. Pero ya la cuestión es de los cierres y el trabajo del flujo vehicular, eso lo maneja directamente el consorcio, con la interventoría. Ellos son quienes toman esas determinaciones. En esa parte si el municipio, pues simplemente lo que mira es que no se vayan a generar accidentes, que no se vayan a provocar otras circunstancias que puedan ser catastróficas, ¿sí? ¿Según el consorcio cuándo van a entregar esta glorieta? Ellos tienen, según lo que tienen programado, es en agosto entregar las dos glorietas. ¿Esta la iniciaron en qué fecha? Esta se inició como en, más o menos en noviembre, noviembre, sí, alrededor de noviembre, iniciaron la construcción de esta glorieta. El presidente de la Junta de Corinto me decía, me comentaba usted que interpuso una tutelación. Sí, él interpuso una decisión de tutela. ¿Ante quién? Contra, o sea, la colocó, me imagino que en el juzgado. No lo tengo acá. Bueno, pero es contra la gobernación de Boyacá, contra el municipio y contra el consorcio Solarte y Solarte. ¿Y finalmente ustedes qué le respondieron? Estamos en eso, estamos con la parte jurídica, porque las peticiones de él, pues son cuatro o cinco peticiones que hace. Son una, que es que se dé iniciación inmediata a las obras de construcción de los puentes vehiculares, puentes peatonales, perdón. Y la otra es que se adelanten obras para los senderos ciclopeatonales, que se adecúen pasos para discapacitados, para que se garantice el apoyo de los paleteros en otros horarios diferentes. Y el otro es cumplimiento inmediato de los acuerdos que se suscribieron el 3 de mayo del 2013. Actualmente, ¿cómo puede ingresar la gente que viene de esos ramosos que se llama APAI cuando vienen por la glorieta? Sí, en este momento ellos acceden por la calle 24. O sea, tienen que poner la glorieta y ir hasta la... ¿Por la plaza de mercado? ¿La calle 24 es la misma plaza de mercado? No, esa es diferente. Esa es la primera que podría ser, pero ese es un cruce ahí peligroso que no se recomienda. Si ustedes ven la señalización que colocó el consorcio, el paso ligado y seguro es por la calle 24, que es al lado de la concha acústica. Ah, más arriba. Sí, mucho más. Sí, claro, toca llegar, bajar, ingresar al municipio, y metes por la calle 24, que es la que sale aquí al parque. ¿Hay otro acceso? ¿Al centro del tamaño? No. O sea, están esos dos. Ese sería así. Y bueno, ¿y la 19 ya definitivamente no quedaría como guía de acceso cuando se utilizaban la Y? La carrera 19, pues precisamente ahí es donde el municipio ha entrado en discusión con la Agencia Nacional y el Consorcio Solarte, porque ellos dentro del proyecto plantearon su glorieta, pero no tuvieron en cuenta esos accesos. Entonces el municipio ya planteó unos accesos y se les socializó a la comunidad. Ahí es donde también ha estado como el inconveniente, porque el acceso que quiere la comunidad no cumple con las normas de tránsito y de seguridad. ¿Sí? Actualmente ahí hay como, bueno, como... En este momento está la... Una señal improvisada para el paso de peatonal. Sí. Pero ahí va a quedar un sardinero, o sea, ¿va a haber un cierre de esa vía? Un separador, sí. Va a haber un separador que une de la... Se une del separador que tiene ya Paipa acá en la entrada. Sí. Hasta en la glorieta. Va a un separador. Entonces, ¿el flujo cómo va a ser? La entrada para el municipio de País va de Corinto por la carrera 19. Se va a habilitar, usted tiene que dar la glorieta e ingresar a mano derecha y coger una carrera paralela, que luego se comunica a la carrera 19. Pero por la ye ya no se va a poder ingresar, no va a haber cerrado. No, ahí sí no. Por eso usted tiene que hacer todo, dar la glorieta, devolverse, devolverse, o sea, hacer toda la glorieta, devolverse hacia Duitama. Sí, ya no va a estar ciego, no va a haber paso por ahí. Ah, no, por ahí no. ¿Se puede cruzar, atravesar como antes? No, no, porque eso es peligroso, es un cruce. De hecho, actualmente era un cruce muy peligroso. ¿Esta tutela ya la van a, o sea, digamos, ya la van a... Sí, estamos contestándola porque el plazo es hoy hasta las 5 de la tarde, como eso es inmediato, de acción inmediata. ¿Fue comunicada ayer? No, no sé si no. No, no le tengo. ¿Tú me puedes, digamos, facilitar esa tutela que pusieron en ella? Sí, 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 ¿quieres? ¿Y el teléfono, no sé, del presidente del... Ulises se lo facilita. Si lo teníamos... Bueno, es importante, pues, agregar que el diseño inicial del ministerio y de la ANI, porque eso hay que dejarlo claro, el ministerio es quien hace los estudios y diseños de esta doble calzada. La ANI es quien maneja ya la parte operativa técnica con la interventoría, y el consorcio social de solos es un contratista. ¿Ejecuta? Sí, él ejecuta. De acuerdo a los diseños que le entregan. Entonces, inicialmente no habían glorietas, eran unos pasos que dejaban mucho que ver. Entonces, ahí es donde entró la alcaldía municipal, liderada por la alcaldesa, la doctora Luzamanda Camargo, donde exigió que se hicieran estas glorietas como una manera de poder acceder con seguridad al municipio. Porque como estaba planteado inicialmente, eso fue lo que comenzó en el año 2012 las discusiones y al final se dejaron mediante unas actas y unos compromisos de que se iban a realizar, que fue en el año 2013. Por eso, esas glorietas no estaban presupuestadas, no las tenían pactadas. Y gracias a esas reuniones y también en parte también a la comunidad que comenzó a presionar, pues la entidad, el ministerio, le adicionó recursos para que quedaran hechas estas glorietas. Bueno, amables clientes, como ustedes ven, acá en el sector de la Glorieta de Corinto, donde se ha reunido la BTS, Solarte y Solarte, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Paipa, igualmente el Instituto de Tránsito de Boyacá y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, haciendo la sensibilización para que todas las personas, los peatones, los niños que están estudiando en las instituciones educativas, los conductores de bicicletas y motocicletas, estén muy atentos a las indicaciones que se están haciendo para que no ocurran más accidentes, cero muertes en esta vía. Es un trabajo que viene impulsando dinámicamente la doctora Luz Amanda Camargo Vargas, alcaldesa municipal de Paipa, porque en Paipa estamos transformando. Bueno, desde esta forma, como la Policía de Dirección de Tránsito y Transporte de la ciudad de Paipa, en nuestro departamento, pues hacen la socialización aquí con los niños de los diferentes colegios, aquí obviamente la Unidad Móvil de Cultura Vial de la BTS también, y la Policía Nacional, el Instituto de Tránsito y Transportes, y por supuesto la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Paipa, porque en Paipa estamos transformando, están haciendo la sensibilización y es algo muy importante. A todos ellos se les está entregando un material didáctico que es de vital importancia para todas las niñas y niños, padres de familia, en fin, todas las personas que hacen uso de esta importante vía. Ellos hacen, por supuesto, van mirando cada una de las indicaciones que dicen allí. Bueno, ¿cómo le parece esa cartilla, joven? Pues muy interesante la cartilla, me parece muy bueno este sistema. Bueno, y es para enseñarles a ustedes a que no existan más accidentes en esta vía, algo interesante, ¿no es cierto? Sí, señor, pues me gusta mucho esta didáctica para la mejoración de los accidentes. Bueno, a todos se les está entregando lápices, esferos, cartillas para todos ellos. Queremos que tengan en cuenta con este material, que es muy importante para que ustedes conserven su vida. ¿Qué quieres? ¿Quieres uno de estos? A ver niños, me van a regalar cinco minutos de atención. En esta cartilla contiene todas las recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta para cuidar su vida cuando transitan por alguna carretera. ¿Ustedes saben por dónde transitan los peatones? No. ¿Por dónde? A ver. Por las cebras. Por las cebras o los andenes. Muy bien. Son las únicas vías que existen para el tránsito de peatones. Entonces, queremos recordarle que cuando son ciclistas deben utilizar sus elementos de protección, como el casco y el chaleco reflectivo. No colgarse de los automóviles porque eso genera muchísimos peligros. Cuando ustedes vayan en su ruta escolar, no deben sacar las manos por las ventanas, ni arrojar objetos por las ventanas, porque eso puede causar distracciones a otros conductores si generamos un accidente. Entonces, tengan en cuenta acá señales de tránsito. ¿Quién sabe cuáles son las señales de tránsito que existen? A ver. ¿Preventivas? Muy bien. ¿Informativas? No. Preventivas, informativas y reglamentarias. Esas señales de tránsito son para todos los usuarios, no son solamente para los conductores. Son también para peatones, ciclistas y motociclistas. Entonces, tengan en cuenta los que transiten de pronto por estos sitios de obra, tengan en cuenta los senderos peatonales, la señalización que está instalada y siempre miren a los dos lados antes de cruzar. ¿Cómo tenemos que mirar? A los dos lados. Y eso, ¿cómo miras tú a los dos lados? A ver. Eso, muy bien. Vamos a hacer todos el ejercicio. Vamos a cruzar la calle. ¿Para dónde miramos? ¿Para la izquierda y la...? No, para arriba no, los aviones no nos atropellan. Es para los lados, tengan en cuenta. Para la calle. Eso, entonces la policía de carreteras y la Secretaría de Tránsito de Paipa les desean un excelente viaje, que ustedes se aprendan a cuidar solos también en la vía y que sean muy responsables de utilizar las carreteras. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien. Bueno, Intentente Bolívar, coméntenos qué es lo que se está haciendo el día de hoy aquí en la glorieta salida hacia el municipio de Uitama y, por supuesto, qué indicaciones le están haciendo al público. Sí, muy buenas tardes. La actividad que está desarrollando hoy con la Secretaría de Tránsito de Paipa, con la Concesión Solarte y Solarte y con el Itboy, además de la Dirección de Tránsito y Transporte, es una jornada de sensibilización a todos los usuarios de la vía para el correcto uso de la verma, para el correcto uso de la vía, para el que cumplan con las normas de tránsito. Bueno, ¿hay receptividad dentro de los conductores y personas que han estado recibiendo estas indicaciones? Sí, la gente toma bien estas actividades que se hacen, reciben las recomendaciones y ojalá esperamos que las pongan en práctica para proteger vidas y para proteger la salud de las personas en este tramo vial. Bueno, es algo muy importante. ¿De qué horas a qué horas están ustedes ubicados acá? Bueno, en la mañana ahí están los agentes de tránsito de la Secretaría regulando de 6 de la mañana a 8 de la mañana, de 12 del día a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde haciendo la regulación para el paso de los peatones en este tramo. Bueno, ¿qué otras indicaciones tiene que decirle, por ejemplo, al público general? Bueno, pues invitarlos a respetar la norma de tránsito, especial tema con el de embriaguez, a no conducir en estado de embriaguez, recordar que la ley 1696 de diciembre de 2013 incrementó las penas y además incrementó las multas por cometer esta infracción. Recordarles que a diferencia de todas las otras infracciones que establece la resolución 3027 del 2010, que tienen un 50% de descuento cuando la persona cancela entre los 5 días hábiles siguientes, o un 25% cuando cancelan después de los, entre los 5 y los 20 días hábiles siguientes para la infracción, por conducir en estado de embriaguez no existe ningún descuento. Bueno, Ingeniera María del Pilar, es Ipagauta de la Unidad Móvil de Cultura Vial de la BTS Solarte y Solarte. ¿Cómo ha sido la receptividad por parte de toda la gente en este sector de La Glorieta aquí en Corinto? Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros es muy fructífero tener en cuenta que la comunidad es muy receptiva frente al tema. La comunidad está muy interesada en saber cómo se manejan los sitios de obra, qué señalización hay. Mucha gente no tiene conocimiento, pero precisamente esa es la labor de nosotros, que la gente tenga el conocimiento, se sensibilice y se culturice con respecto al tema de seguridad vial. Como le explicaba anteriormente, nosotros en compañía de la Policía de Carreteras y la Secretaría de Tránsito de Paipa, coordinamos estas actividades frecuentemente, tanto en la vía como en las instituciones educativas, precisamente para que toda la comunidad aledaña al sitio de obra, tenga en cuenta estas recomendaciones y evitemos accidentes. Bueno, y los niños que han venido acá, que han transitado por acá, ¿qué les dicen? Bueno, ellos, aparte pues muy contentos por el material que se les entrega, es un material didáctico, con el cual nosotros pretendemos que ellos, de una manera muy lúdica, entiendan sobre el tema de tránsito, entiendan sobre sus recomendaciones, sobre cómo ellos deben cuidarse su vida, cómo el tema del autocuidado es importante en estos sitios de obra, y pues cuando esté la vía en operación, va a ser mucho más importante que ellos manejen el tema, pero son bastante receptivos, quizá mucho más que los adultos.